Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Elixir, YouTube de calidad-precio Y hoy vamos a reaccionar a las 7 historias más terroríficas de Tinder Por parte de Dross, que nos trae su nuevo video hoy Y si, estoy estrenando el nuevo avatar Miren, miren, miren Lo que nos trae más tarde Y sin más que decir, comencemos con esta reacción Aquí está mejor el volumen Como el Tinder Basura Y basura infecta Ya lo sé, ni nada Encuentros y citas más grande y popular del mundo Tinder Ofrece solución A un problema de millones Aliviar la soledad Pero Muchas veces esta app Ha sido un puente al horror De hecho Tinder Fue el último error que mucha gente Cometió A lo largo de este top Te mostraré 7 ejemplos En los que esta aplicación Sirvió para destruir la vida de quien O quienes La usaron Ay Vamos a ver Pero no es muy bien Porque este es El top 7 De las historias más terroríficas Y tétricas De Tinder Vamos a ver que locura Hizo la gente por amor O bueno, por la falta de amor Número 7 No sé Sana turbio Te voy a decir algo Yo una vez intenté Con una cariñosa Y me robaron la mano armada Y la tipa me robó Porque dijo que yo Era demasiado feo Y no confiaba Ah Qué tiempos Por eso no No iría con nadie Que ahora que no me dé Una reseña Una vez Netflix Sacó un documental Titulado El estafador De Tinder Un tipo Llamado Simone Levière Se dedicaba A estafar Mujeres solitarias Usando esa app Obtenía dinero A costillas De ellas Mostrándoles Una vida De lujo Que raro es eso Sin una puesta en escena Todo lo que él les decía Era falso Su vida Una mentira Pero Pasa que las mujeres No son las únicas víctimas En esta app Todo el mundo es víctima Que se dedican Específicamente Al sexo masculino En este caso La mayoría hacen así, ¿no? Por eso no vayan con esto Alguna vez visto Un episodio de Black Mirror Acerca de un muchacho Al que le hackean La webcam Lo graban En un momento De autocomplacencia Y por eso Arruinan su vida Es un caso En que la ficción Está basada En la realidad Porque esto ocurre Mucho En el mundo real A veces A raíz de bromas crueles A veces Con fines extorsivos Y Tinder Es el medio perfecto Para ello Pasa que no hay Que hackear Ninguna webcam Hay redes De criminales En Tinder Que abren perfiles Falsos Y crean Al personaje De tus sueños Consiguen Múltiples fotos De alguna chica Ideal para adolescentes Solitarios Que no sueñan Con otra cosa O peor Ahora que pueden usar Y ya pueden crear Una vaina Lo que quieran Y las abusas Pero miran No puedes crear Ni loli Ni puta No puedes crear Ni loli Ni puta Ni chota Porque la tía De mierda No entiende Lo que estás diciendo Ay no Este contenido No es apto Para nuestra plataforma Ah pero Tú le pides A una mujer Si no te vendrá Por prestar y valer En casa abusada Y lo hace Hace Con la cara de pendejo De Tierra Tener novia Y son Extraordinariamente Buenos En hacer perfiles creíbles Pero Las fotos Son falsas Los datos Son falsos La vida Que te muestran Es falsa Es mentira Todo vale Para crear El anzuelo Perfecto A partir de ahí Es fácil Los extorsionadores Que ganan la confianza De la víctima A veces Cuentan con chicas Que los ayudan Por medio De mensajes De voz Para convencer Aún más A los chicos Se finge Un intercambio De fotografías Y videos Íntimas Y Armados Con ellos Extorsionan Obvio Si Ya lo hemos visto Pues yo no uso Tinder ahora Bueno Lo usé Y nunca conseguí Una mierda Porque La idea De Tinder Es que tú Tengas que pagar Porque el 90% De la gente En Tinder Son hombres Y del 10% Que queda 8% Son otros tipos Además de pasar por mujeres Para estar fatis Y el 2% Son dos mujeres Que nadie las quiere Porque son extremadamente Horribles Y no por la apariencia Sino porque Literalmente Son de esas personas Que te van a A arruinar la vida Si tú no les caes bien Porque si conozco Gente así Conocía La gente sigue cayendo La soledad Y la ingenuidad Siempre son las culpables Número 7 Número 6 Imagínate Cómo le quedó El ojo A esta chica Argentina Que revisaba Prospectos En Tinder Cuando vio La foto De un tipo Bajo el nombre De usuario Pablo Y o Vic 29 Ah Que tiene VIH Ella supe que Tiene este La miraba A través del monitor Se le hacía Conocido Ah la verga Gracias al cielo Que ella No dejó El hueso Sin roer Tenía que resolver El misterio Había visto A ese Pablo En algún lado ¿Dónde? En el año 2004 Un tipo de En aquel entonces 25 años Llamado Pablo Que terrible La vaina No saber Cómo deshacerse De su cadáver La descuartizó Metió Y metió Varios De sus trozos Sangrientos En una parrilla Con la esperanza De cremarla No Eso no va a servir Muy 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 poco De calor El sujeto fue la casa El sentenciado Por 18 años Cumplió apenas Las dos terceras Partes De su condena Fue dejado En libertad Y Ya libre Latinoamérica Tenía que ser Ay no Returbia la vaina Señora Returbia ¿Quieres saber Lo peor? Al ser dejado En libertad Pablo Empezó a hacer De las suyas A una mujer La tomó Por el cuello Violentamente Y la amenazó De muerte En otra ocasión Intentó abusar De una señora ¿Cómo es posible Que este tipo Haya tenido libertad Para hacer Estas cosas Y más Luego de ser Previamente arrestado Por haber descuartizado Y quemado Los restos De una mujer Latinoamérica No puede Quedar otra Pero por lo pronto No queda de otra La alerta Entre múltiples Usuarios En Tinder Tuvo que ser Dada para que Todas estuvieran Prevenidas De este individuo Una historia Que parece Sacada De una película De horror Pero Es real Número 6 Ha sido horrible Es la vida Señores Y verga Y todo ¿Cuánto dura esta vaina? Número 5 A la verga 22 minutos Pensé que duraba menos De que duraba 10 No sueles escuchar mucho Sobre Nueva Zelanda Eso es porque No muchas cosas Ocurren allá Pero cuando ocurren Una de ellas Tiene que ver con Un asesino serialista Disculpen por eso Era una chica británica De 22 años Que celebraba Haberse graduado A la verga No, no, no No, no Yo no me arriesgo Buscar Tinder Sí Alá Grace quería divertirse Quería que sus vacaciones Fueran memorables Usó la app Para encontrar Un tipazo Pero No era un tipazo Se topó con un monstruo Un asesino en serio Que iba resuelto A abusar brutalmente De ella Una vez Le pusiera las manos Encima Cosas del mundo Un asesino De nombre Ian Brookley Consiguió llevarla A su departamento Pero cometió un error Ah, le dio la dirección ¿Verdad? Con que en el hotel Donde estaba hospedada Grace Hubiesen cámaras De circuito cerrado Su rojo Quedó grabado Mientras se besaban Y se iban Juntos Pero metía pata Apodado como El estrangulador De Nueva Zelanda Este degenerado Tomaba fotografías De los cadáveres Que dejaba atrás El sujeto Por medio de BPM Abría y cerraba Cuentas de Tinder A su antojo Hola, verga Mientras hay gente Que usa Tinder Como una app De citas Nada de cacería La usaba él Específicamente Como una app Para conseguir Víctimas ¿Veis? Fue su último Número 5 Qué triste Así de fea la vida Señor Ya no se puede amar No se puede amar Sin consecuencia Número 4 ¿Qué tiene el cuarto escaño Que no tenga el quinto? Ojo Los tops En este canal Se tornan Progresivamente Siniestros Conforme nos acercamos Al final Ay no Aquí Tenemos a otro Asesino serial Este Viene de Queens Nueva York Y ha sido descrito Como uno de los peores Depredadores En la historia De internet Ay no Así será Iba a ser el chiste La Angus Pero Ay no Es de Noel Drayton Tiene de ser un ladrón De tarjetas de crédito Este tipo era Por supuesto Un asesino De hecho Le gustaba matar Usando sus propios Unas A la verga Pasa que Drayton Tenía un problema Era un necrófilo No podía sostener Relaciones normales Con mujeres Tenía que matarlas Primero Estas Estas Estudiarán Tindes Supongo que lo atraparon Por eso Ay la alergia Me está matando Señores Ojalá pueda eliminar Esto de aquí Porque Este Avatar Tiene mejores físicas Y encontró La muerte Ay no A partir de ahí Me dieron todo Una larga Y prometedora Convertición Si soy yo Quien te cuenta Esta historia Entonces Obviamente No sorprenderá Que Mónica En realidad Hablase con un asesino En serio Bueno Pero ¿Qué tiene Este asesino Que los otros dos Ya mencionados En este Que era una mujer No Para empezar Mucha más Experiencia E inteligencia Anthony Robinson En aquel En aquel entonces De 36 años Había asesinado Ya a 4 mujeres Estaba loco Por obtener La quinta Era buscado Era buscado por nada menos Que el FBI Rotulado como un Misterioso asesino Serial La locura Mónica estaba encantada Con este tipo Porque era culto Y bien versado En arte Y películas clásicas Ella lo describía Como un dandy Algo que casi era Demasiado bueno Para ser verdad Pero No del todo Y eso mismo Ese No demasiado Perfecto Pero Bastante cerca Era precisamente La extraordinaria Habilidad Intelectual Y emocional De este monstruo Así era Como se hacía Así mismo Un candidato Creíble Y perfecto Gracias a A la verga Turbio la vaina Porque Si quiero saber Una vez que alcanzaba A matar a una mujer Usualmente Durante la primera cita Dejaba sus cadáveres Abandonados En carritos De supermercados En estacionamientos Desolados Durante la madrugada Número Ay no Usa Tenía que ser Número Dos Se pone cada vez Más tú Tío Sidney Love Era una chica Muy linda De 24 años Que vivía En Estados Unidos Supía depresión Pero lo iba pilotando Se sentía sola Ella era lesbiana Había salido Del closet Y todo el mundo Desde su familia Hasta sus compañeros La borración La apoyaban Ah no Verga Al revés Pensé que no Y ahí En cuanto a lo sentimental No había nada Para ello Es triste Se volvió El otro asesino Había a dos horas De ella ¿Te podrás imaginar Todo el esfuerzo Que puso Sidney En la cita Su primera en años Se arregló Como nunca antes En su vida Y Aupada por familia Y amigos Se subió al auto Y fue a su encuentro Lejano Más nunca la verían Con vida Imagínate la cara De él Cuando se encontró Con que Bale Su cita No, no Tú imagínate Haberle dado ánimos A alguien Para que saliera A hacer algo Y que después No regresa O que se murió No vivía sola De hecho Resultó que tenía novio Un tipo mucho mayor Que cualquiera de ambas Llamado Obey Trail Para quien estás viendo En pantalla Pasa que Bale Y Obey Eran no solo Una pareja De asesinos Extremadamente peligrosos Sino además Dirigían un culto Que buscaba Activamente Víctimas Usando Tinder A la verga Trabajaban En equipo Ella conseguía Las víctimas Él Aparecía Cuando ya era Demasiado tarde Para escapar Y va a ser triste La vaina La encerraban La golpeaban Le colocaban Narcóticos En el cuerpo La desnudaban Abusaban Todo lo que querían Robaban Las pertenencias Y finalmente Asesinaban A sus víctimas Por método De asfixia Muy lento Muy horrible La vaina Ahora que lo pienso Viene bien turbio Que este avatar Nuestre felicidad Cuando Se pone turbio La cosa Ustedes que opinan Comenten abajo Por favor Cuando Sidney No aparecía Sus padres Fueron a su casa Al abrir la puerta Encontraron A su gato Casi muerto De hambre A la verga A partir de ahí Al nombre de Sidney Organizaron Una cacería humana Que finalmente Vio con los culpables Cacería humana Que no se hizo A nombre De las otras Víctimas De esta pareja De monstruos Pero gracias A Sidney A su sacrificio Indecible Se puso Punto final A esta historia Estas personas Utilizaban Tinder Para Isito Cazar Número 2 Número 1 Así de fe Es la vaina Vamos a ver Cuál es este Porque este Es curso de turbio Todo esto Esto Pasó por debajo De la mesa Es todo parte De una Historia Increíble Que se queda Con el primer lugar En este Te acuerdas De Armin Mayweiss En el caso Del caníbal Alemán Que descuartizó A una persona Para comérsela El sujeto Fotografió Y filmó Todo el proceso A la verga Que se ha demostrado Durante su juicio En Alemania Esos metrajes Están protegidos Y se sabe Que en la Deep Web Se hacen Cantidades Extraordinarias De dinero A quien logra Hacerse con Tan solo Una De las cintas A la verga Gracias a Armin Mayweiss Y su juicio En el año 2004 A la verga Con Don Diego Mediático Que generó Se redactaron Leyes Con carácter De urgencia Sobre protección De testigos Víctimas Y criminales Lo crea Sonido Es por eso Que este caso De un nuevo Caníbal alemán Que apareció En el año 2020 Es poco Conocido Pero Esa historia Es la que se queda Con el primer lugar Su nombre Es Stephanie Y fue un profesor De química Y matemática Durante años Y enseñó A cientos De adolescentes En una escuela Secundaria De Berlín Ay no Que horrible Esta vaina Vamos a ver En cuanto a La fascinación Por la carne Humana Pero Hay una diferencia Crucial Entre ambos ¿Cuál? El señor Mayweiss No hizo nada Sangre fría Sino de Mutuo Consentimiento Con una persona Que quería Ser devorada Una persona Que por lo tanto No fue una víctima Bueno No sé Si cabe De hacerlo así Usando Tinder Atrajo a un caballero De 44 años Un electricista También llamado Estefan Una vez que Él fue a casa Del profe Este lo redujo Hiriéndolo en la garganta Con un cuchillo A la verga Mientras el electricista Aún estaba vivo El profesor Lo maniató Le amputó Pedazos del cuerpo Y luego se lo comió Poco a poco A su víctima Empezando por Sus genitales En todo momento El profe Hizo todo lo que pudo Para mantener Al pobre tipo El mayor tiempo posible Vivo Mientras se lo comía Pedazo a pedazo El juez Matías Hertz Dijo que En todos Sus años De carrera Jamás había Escuchado Una historia Cargada De semejante Crueldad Estefan Descuartizó El cadáver De su tocayo Y lo regó Por basureros En toda Berlín Una vez Condenado El caníbal Admitiría que De haberse Salido Con la suya Hubiera hecho Todo otra vez Ay no Casi nada Muy fácil Si eso suele ser así Triste esta vaina Bueno amigo Este video es interesante Y esto no demuestra una cosa Que Tinder es una mierda Y lo digo por experiencia propia No no La que me asaltó No fue por ti Por Tinder Nunca conseguí nadie Nunca me habló Ni me hizo match Ni un carajo Realmente a los dos primeros días Quedé enterrado Entre las millones de cuentas De gente que Nunca consigue Y bueno Muchas gracias amigo Y nos vemos Adiós 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 Gracias.